Tratando de manipular la mente de la gente, haciéndole pensar a la gente de que Anuel te apoyó o grabó contigo después que tú choteaste. Si Anuel te apoyó o grabó contigo, hubiera salido un tema contigo. O sea, háblale claro a la gente de verdad, dile, mira, ese tipo era mi amigo, ese tipo se alejó porque yo choteé y después, cabrón, demandaste a Anuel por obligar a Anuel a que grabara contigo a través de demandas porque Anuel te debía canciones. Canto es hueco, cabrón, y Anuel prefiera hasta gastarse los chavos en la demanda con tal de no lo grabar contigo. ¿Tú sabes lo que es eso, cabrón? Número uno de qué, de qué te sirve un número uno de nada, cabrón, cuando eres tan porquería que con todo hay que hagas número, cabrón. La gente no quiere hacer nada contigo, papi. La gente no quiere hacer nada contigo, hermano. ¿Entiendes? Cabrón, si tú tienes como cuatro o cinco canciones grabadas con el pana, hermano. ¿Entiendes? Tú hiciste un montón de temas con Anuel, un montón. ¿Y qué es lo que tú quieres decir con que él hizo temas contigo? Él hizo temas contigo antes de tu chotear, cabrón. ¿Entiendes? Yaya la tuviste que sacar solo. Anuel estaba en Yaya, se bajó de Yaya, cabrón. ¿Por qué no salió con Anuel? ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió con Anuel? No salió con Anuel porque se bajó del tema, hermano. ¿Y qué estás haciendo tú? Llamando a la prensa, parándote frente a una cámara, cabrón, a decir. Mira, yo tenía a Anuel en la canción. Mira, aquí está la canción, así con todos los pelos parados y las trenzas así en el cilindrino. Mira, yo tenía a Anuel. Anuel comía en mi casa. Yo comía en la casa de Anuel. ¿Y quién está hablando de comer, jodio, estúpido? Aquí lo que se está hablando es que usted es un chota. Mira, cabrón. Pégate a la pared así. Mírate de frente a un espejo y di. Yo soy chota. Dilo, cabrón. Párate frente a tus hijos cuando crezcan y dile. Yo soy chota. Cabrón, ve donde tu mamá y dile. Mami, yo soy chota. Cabrón, prende un Instagram y dile al mundo. Yo soy chota. Cabrón.